Un muchacho como yo Una chica como tú Que sabe lo que espero Y que quiere de verdad Las cosas que yo quiero Un muchacho como yo Precis exactamente Una chica como tú Definitivamente 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 Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento En que llegaste a mí No hay gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí La, 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 la Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor La felicidad, de sentir amor, voy a hacer cantar A mi corazón, la felicidad, me la dio tu amor, voy vuelvo a cantar Gracias al amor, antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor La felicidad, de sentir amor, voy a hacer cantar A mi corazón, la felicidad, me la dio tu amor, voy vuelvo a cantar Gracias al amor Gracias al amor